Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. En este episodio les voy a estar mostrando cuánto dinero he generado en Rabbit Finance con una inversión de $1,200 aproximadamente. Recuerdan que invertí $1,000, pero luego agregué un poquito más porque tenía dinero y decidí invertir un poco más. Así que compré Carrot a menos de $1 dólar, a $0.94, y ahorita está a $0.96, bajó hasta $0.85, yo lo vi, y luego volví a subir. Pero sí, con $1,200 llevo invertido, vamos a hacer claim acá, vamos a cosechar esta cantidad, y he estado cosechando, pero vamos a ver cuánto he generado en dos días, con cuatro horas, con una inversión de aproximadamente $1,200 a $1,300, no estoy bien seguro, ya perdí la cuenta. Vamos a darle refrescar, y acá tenemos $499 Rabbit que he generado, y he ganado $16, muy bueno, me parece que está muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar este Rabbit a Binance US Dollar, aprovechando de que Carrot aún está a $0.96, y voy a formar más par de liquidez, y lo voy a volver a depositar ahí, para seguir ganando más. Pero ya, me parece fantástico, vamos a ver, vamos a dividir, vamos a dividir $16 por, serían dos días, o son $24, $48, $52 horas, digamos. Vamos a dividir, vamos a dividir $16, dividido entre 52 horas, si he estado ganando aproximadamente $0.30 por hora, o $16 dividido 2, o $8 dólares por día. Así que pueden ganar $8 dólares por día, y eso es muy bueno mi gente, así que felicidades a los que están ahí, suerte, y nos vamos a la próxima. A él le voy a hacer una actualización en otro día, para ver cuánto he ganado en una semana, pero ya, también voy a hacer un experimento de cómo invertir $5 dólares, etc.